Buenos días, huelgo de Norek, de Adama y Caballero. Buenos días, huelgo de Norek, de Adama y Caballero. Para empezar a cantar, me me saludo a primer vero. Para empezar a cantar, me me saludo a primer vero. Me saludo a primer vero, para toda la concurrencia. La concurrencia para empezar a cantar, yo saludo a Adama y Caballero. Para empezar a cantar, yo saludo a Adama y Caballero. A Adama y Caballero, a Adama y Caballero. Ay, en nuestro canto, si mira así, en medio de este salón, en medio de este salón. Ella para que yo le diga, palabras que yo le diga, que no se quede el montón. Las palabras que yo le diga, que no se quede el montón. Si quieres saber mi nombre, si quieres saber mi nombre. Me saludo a Adama y Caballero. Para empezar a cantar, me saludo a Adama y Caballero. Para empezar a cantar, me saludo a Adama y Caballero. Adama y Caballero. Adama y Caballero. Adama y Caballero, a Adama y Caballero. ¡Suscríbete al canal!